Apoyando lo nuestro Radio Vivencia, Radio Vivencia Musicales Les cuento que el programa de los artistas salvadoreños Apoyando lo Nuestro esta vez desde una de las aulas del Colegio Coronel Francisco Linares quiero contarles que los jóvenes ponen en práctica la parte teórica el aprender haciendo en esta oportunidad ponen en práctica las técnicas los elementos de la mercadotecnia precio, producto, promoción, plaza a través de lo que se llama las 4 P's de la mercadotecnia o mercadeo mix vamos a iniciar este programa siempre con lo mejor de la música de nuestros artistas y por supuesto impulsando a estos jóvenes de tercero comercial comenzamos chingale